porque en palmar arriba hay talento de sobra mi gente escucha esto saludo mi gente bienvenido a un nuevo vídeo de este su canal de youtube alberto cruz del tv show permite estamos aquí en palmar arriba el sector donde yo vivo mire acaba de llegar un camión para la basura y así que hoy había una actividad a la corte de la tarde juntamente con el alcalde miguel y otro y vio alcalde de palmar arriba y salí con ellos grabé parte del evento después de mi imagen acá de fondo y también hice una pregunta la pregunta fue la siguiente el camión de que es yo pensaba que había iban a caer más personas muchas personas pero no cayeron cayeron una cuarta hubo personas que dijeron que el camión de basura con la realidad el camión de de metal y es para la basura no de basura así que quédese ahí y vea lo que pasó en este vídeo y cómo se siente usted esta tarde acá bueno esta tarde me siento muy bien gracias señor y ahora más también porque en nuestra comunidad nuestro alcalde histórico ha traído un camión que ya era muy importante la comunidad desde el mar arriba porque ya el camión en nuestra comunidad ya no estaba dando para recoger la basura una pregunta porque hay gente que no vino aquí a la actividad dino de que es el camión y para que no más en que no más se ayuda de camión díselo como el camión de que es para que la gente sepa lo que no vinieron bueno el camión del ayuntamiento para recoger la basura tenemos un camión compactador que ahora va a dar para recoger en tres días toda la basura de palmar arriba y vamos a tener día los días por sectores ok necesito hay que felicitarse pero cuando decimos de que el cambio mucha gente dice que de basura y cambió de metal a la entrevista el camión grande que ha llegado para mar arriba de la a la gente que quizá no no vino la actividad el camión de que para que sepan es un camión dándole un apoyo para mar arriba sí pero de que el camión de que es el camión un recorrector de basura pero de que el camión de que el ayuntamiento el ayuntamiento lo que pasa que está tratando de de hacer que tu carga aquí en el canal en el canal de 28 pero por lo veo tú no ha caído el camión es de metal mucha gente dice en que de basura cuando no es de basura pero tú estás diciendo que el camión es para la basura es un camión para beneficio del sector donde todo el mundo tiene que ver lo que llegó un camión nuevo y nos va a dar beneficio a todos los que inició tú no puedes te caer y te sigue ahí pero aunque sí que me siguen tomando la tumba caballero que lo han dejado a usted bien el camión que trajeron aquí hoy de que yo también también ayudó pero de que el camión de basura de basura se está seguro que el cambio es de basura si para que haga basura aquí no pero en realidad el camión lo que es de metal de metal pero de basura metal pero de basura dime que tú quieres que tú quieres quiero decirle por lo menos el síndico que ya por lo menos ya sí y el camión de que de basura no de basura de metal de metal más de camión de metal tú acabas de decir que de basura no de basura aquí no encontramos con acá el señor ariel no es sí 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 pero cuál es una función la tuya dice la gente que está ahí para que sepan intendente los bomberos por ahora que más bueno la producción a todos los negocios que tú tienes tranquilo en el ámbito personal sabes si tenemos un negocio de y de paviar y de área y paviar lavadero ahora bien a la gente que no vino hoy aquí la actividad dile el camión de que y en que no vaya no que en que nos va a ayudar bueno es un logro muy bien para el pueblo el camión de que de recogida de basura hay recogida basura lo que pasa que uno le dice esa pregunta mucha gente dicen que de basura cuando de metal no recogida de basura jajaja jajaja de ariel de silla gente muy bien no recogió este hombre que no le cambien seguimos por ahí su nombre cuál es mi nombre loca loca el camión que trajeron aquí hoy de que muy favorable para para la comunidad el camión de que es de la basura en la basura y de que para recoger la basura del pueblo aunque usted está claro que pasa que a veces no le dice la gente de que ese camión y dice que de basura cuando cuando para recoger la basura porque en realidad el camión es de metal corre el toque de basura entonces entonces su nombre es no me gusta más de la gente que no está viendo y la que suscriba al canal tranquilo ahí saludo especiales para toda mi gente aquí en baile más nítido tranquilo ahí no la cambie la juan cairo abre la volante una pregunta el camión que trajeron aquí blanco grande de que bueno ahora mismo es de la basura y amigo y un lo trajo el camión bueno ahora mismo yo lo vi de lejos no puedo decirle algo porque soy un tipo claro pero cerca ya si yo pero es un camión bueno ahora mismo si usted no lo ha visto de cerca usted no puede decir que si es de metal o de hierro o de basura porque yo lo vi cuando pasó por allá frente a mi casa su nombre es la volante me dice que el nombre es suyo juan cairo juan cairo la volante no le cambien seguimos aquí estamos aquí agradecidos desde el apoyo que no ha dado la comunidad de palmar arriba nuestro distrito querido y agradecido del apoyo que no ha dado el recibimiento que le ha dado esta comunidad este camión compactador que viene a garantizar una mejor recogida de basura es una promesa que hicimos en campaña y la vamos a cumplir desde que este distrito municipal de palmar arriba es el distrito más limpio de todo el país hoy empieza esa tarea y vamos a trabajar día a día firme bien firme para que palmar sea una envidia nacional ante los demás distritos municipales de este país y hoy con este camión compactador lo vamos a lograr gracias al consejo de regidores aquí juan carlos flores que es el presidente en representación de los regidores o vocales de junta distrital que están apoyando esta gestión que va a ser sin duda alguna igual de exitosa que la primera que nosotros tuvimos el patrimonio pasado si nos sentimos muy agradecidos del pueblo por el gran apoyo que nos dios durante anduvimos en las calles con todas las promesas que teníamos pero las promesas hoy han sido parte de ellas cumplidas hoy le entregamos un compartador nuevos de doble banda para que palmar tenga mejor limpieza en lo que es la necesidad del distrito la limpieza es ante todo si no hay limpieza no hay hogar entonces por eso hoy le dimos parte de los primeros picazos al distrito municipal de palmar arriba palmar porque palmar se lo merece si no fuera por tu gracia y por tu misericordia yo no fuera quien yo soy hoy y por eso te doy la gloria si no fuera por tu gracia y por tu misericordia yo no fuera quien yo soy hoy y por eso te doy la gloria no vine a justificarme solo vine a darte gracia tu gran mano protectora me libro de la desgracia mi carne pueden matar tu gracia me hizo inmortal el mensaje seguirá con todo lo que hemos contagiado dile a los que andan buscando que caminen con cuidado que tiren la primera piedra si están libres de pecado el mensaje ser el mismo con diferente lenguaje ama tu prójimo decora y deje el aguaje es el espíritu de dios usándonos como instrumento mañana sale que se convirtió de nuevo yo nunca he dejado de orar mi corazón es un templo mientras tú estás criticando estoy metido en el secreto seguiré luchando sin pausa y sin freno porque dios me está enseñando el camino verdadero ese es mi favorito ese es el que yo prefiero y si se arma una batalla pues de ello soy guerrero tu eres el fuerte que tiene sabiduría y que me ayuda a conseguir el pan de cada día el que me bendice a mi bendice a la familia mía aunque no le servimos siempre no da la comida al señor le doy la gloria desde que yo tengo memoria si no fuera por él estaría muerto una historia en el mundo estaba perdido era una escoria pero él me ha rescatado y hago himno de victoria hicieron que este cordero se convirtiera en un león viviendo una vida de lujuria y de perdición arrodillado vengo con lágrimas y humillación por eso él me ha perdonado y me ha dado su bendición me prueba de su agua pa' que no tenga más sed él está dando vida eterna pa' todo el que cree a su lado estaré con él me sentaré y el día de su boda con el cenaré hace años yo me mando un mensaje con un profeta que mi garganta sería más potente que un atleta al principio no creí salir corriendo como un beta y hoy en día mi música es la que más se respeta los niños cantan mis canciones desde su primer estreno más rápido y furioso pero Cristo me puso freno ya no canto porque el día de mi boca sale trueno porque estoy con el grandísimo Jesús el Nazareno tú me has seguido en la esquina seré un muerto que camina pero tú a mí me perdones por dir el pico a la cima mi mente está preparada para lo que se avecina porque escuchar tu palabra para mí es medicina una vez Black Melody esto que acabo de escuchar son nada más y nada menos John Cruz el paranormal Alfie Hernández como Cooler Rap Euditatis como El Problanc Vladimir Sosa como Black Melody Juan Luis Pimentel como Federico La Excelencia Jairo Peña como Jairo El Chaque Gerson Ventura como Ventura 26 Grayling como El Ministro One More Time La Gloria de Dios El Ministro de la Ciencia 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 Gracias por ver el video